Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la Secuestra Girls y más bien de la Secuestra Girls Mini y en esta ocasión se trata de una figura Secuestra Girls Mini que tiene accesorios incluidos y bueno, ahora en esta ocasión la que vamos a revisar va a ser a Rarity de Maliopony Equestra Girls Minis con accesorios de Costume Creations y bueno, aquí pueden ver a esta figura, que como yo ya les dije esta es Rarity y bueno, podemos ver que entre sus características, podemos ver que su pelo es de color morado al igual que en su versión Pony y bueno, podemos ver que su piel es blanca, como yo ya dije también al igual que en su versión Pony y bueno, sus orejas lo mismo y bueno bueno, y lo mismo que en su versión Pony y bueno, también tiene los ojos de color con bordes en color turquesa, bueno, podemos ver que tiene un lápiz labial de color rosado en su boca bueno, también podemos ver que su polera es de color celeste, bueno, podemos ver que su falda es de color amarillo, azul con toques en celeste y morado y podemos ver que también la decoré a mi manera poniéndole unos stickers de ponis alrededor de ella y bueno, no se la voy a sacar porque si no me va a costar, me va a costar mucho poder ponérsela y bueno, también podemos ver que su polera también tiene ahí un accesorio decorativo de color morado no, magenta quiero decir y bueno, podemos ver que tiene un brazalete dorado que bueno, también es retirable pero se lo voy a dejar así así que no se lo voy a retirar bueno, podemos ver que tiene sandalia de tacón en color verde turquesa con unos toques en gemas en color fucsia y bueno, también podemos ver, bueno, acá podemos ver su base, su base estabilizadora que bueno, eso obviamente tiene la forma del logo de la línea, de la línea de juguetes y bueno, podemos ver que la base tiene ahí unas barras conectoras y ahí unos hoyos conectores que podemos, que a través de las barras y los hoyos se puede poner ahí y bueno, y en cuanto a su accesorio, bueno, aquí podemos ver este, bueno, este sombrero es en color morado oscuro y morado claro con, podemos ver que tiene ahí una banderita en color dorado al igual que su poste y su corazón y bueno, podemos ver que se la puede poner, se la puede instalar ahí en uno de sus orejas y bueno, y acá esta otra, bueno, esta vez esta es en color morado oscuro y en morado más claro como en una de sus partes bueno, esta tiene forma de carrusel, bueno, ahí podemos ver un lazo en color morado y bueno, bueno, perdón, y bueno, y ahí podemos ver, y ahí no y esta también se le puede poner en una de sus orejas, bueno, no, en realidad mejor que no bueno, mejor esta, esta se la vamos a sacar ese se lo vamos a sacar y le vamos a poner esta en su lugar en esta no le, mejor no le pongo sombreros porque si no se pueden caer con facilidad y no, y no entran y bueno bueno, también tiene estas máscaras también tiene estas máscaras acá tiene esta en color, esta está en color verde turquesa y bueno, y esta se puede usar como lentes como, como unos lentes de fiesta de año nuevo, muy parecido se la puede ahí, se puede ahí hacerle marco a sus ojos tiene también esta otra que es en color magenta la misma función tiene al igual que la otra bueno, también tiene esta como una especie de cartera con forma de esta es como una especie de cartera que que como pueden ver es de color de color como decirlo morado oscuro transparente con toques, bueno, con el mango y este y los dos bordes en color dorado dorado oscuro, bueno ahí se la puede poner bueno, está también esta caja de maquillaje también tiene esta caja de maquillaje y bueno, ahí pueden ver todos los detalles que tiene en cuanto al adhesivo que posee y bueno, se cierra bueno, vamos ahora a continuación a ver, ¿cuál prefiero? yo preferiría este para ponérselo bueno, y yo le dejaría este bueno, ahora a continuación vamos a compararla con otras figuras que tengo de Equestra Girls Mini bueno bueno, acá una triple comparación con mis tres mis otras tres Equestra Girls bueno, a Sunset Chimer Trixie Lulamon y tu Alex Parkle bueno, podemos ver que no hay mucha diferencia en la estatura entre estas tres figuras como ustedes pueden apreciar bueno, ahora estas las vamos a hacer en un lado y las vamos a poner en sus respectivos lugares y bueno y bueno y ahora vamos a compararlas con mis versiones y ahora con las versiones Pony bueno, acá están las las dos de la serie aquí están mis otras dos Rarity de la serie La Magia y la Amistad y bueno podemos ver que si hay un hay un poco diferencia entre estas tres entre estas tres Rarity como ustedes pueden apreciar un poco no más diferencia no hay mucha al igual que con las otras Equestra Girls Mini que acabo de mostrar y bueno recomendarla bueno, se la recomiendo a todos los fanáticos de Maliopony ya sea de las versiones La Magia y la Amistad o de la versión Equestra Girls y también se la recomiendo a todos los Bronies como así se han hecho llamar los fans de Maliopony especialmente de la de la reciente terminada G4 me refiero a La Magia y la Amistad y todo eso y bueno bueno y esta figura bueno la yo la compré en un supermercado acá en Santiago me costó muy barata no o no sé cuánto bueno en realidad no sé cuánto me costó no sé si barata o cara pero la compré junto con otra figura que también voy a revisar a continuación y bueno y aquí bueno aquí la la dejo junto con sus otros accesorios y bueno ahora con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean esto de comentar suscribirse dar su me gusta y si se han suscrito recuerden activar las notificaciones de mi canal y compartir cada video review creado por mí y con esto me despido adiós que me fuera chao